¿Qué es Venezuela hoy? Este evento significa para una tiranía que es un sistema complejo criminal que le ha declarado la guerra, nos ha declarado la guerra a los venezolanos, que no solo nos quiere sometidos, que nos quiere aniquilar y que en esta hora lo que está en juego es la propia existencia de la nación venezolana. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y entendiendo que es un monstruo, un enemigo monumental, que es el mismo enemigo de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, y que en la lucha por la libertad de Venezuela está la libertad también de los cubanos, los nicaragüenses, y la seguridad futura de toda la región. Han habido 31 elecciones y 15 referendas. Es decir, digamos, la aproximación a una farsa electoral que todo el mundo sabe antes que va a ser fraudulenta, porque a estas alturas nadie lo duda, de movilizar y poner en evidencia el fraude. Eso ya se hizo. Además, tuvimos el 2013, donde de hecho se ganó una presidencia, por el amor de Dios, y más bien se aplacó esa protesta. Entonces se convirtió en todo lo contrario, en un proceso donde se desvirtúa, se vacía de significado el ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Y más bien se convierte en lavarle la cara a un régimen que ha sido calificado como criminal, se acaba de abrir la investigación en la Corte Penal Internacional, y entonces dice, no, 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 que quitamos como políticos más. Ahora, eso lo sabe todo el mundo. Entonces esto es una tragedia creciente y acelerada. Observadores electorales de la Unión Europea, del Centro Carta, de las Naciones Unidas. ¿Tú crees que ellos no lo saben? ¿Tú crees que no entienden que un país tomado por los criminales, y donde no hay soberanía nacional, no puede haber soberanía popular? Que con toda la monstruosidad que representa lavarle la cara a Maduro y pretender retroceder en lo que hemos avanzado sobre su ilegitimidad y su condición de Estado criminal, etcétera, etcétera. Pero que el 21 es un momento, un evento donde, de manera nítida e inequívoca, cada venezolano decide de qué lado está. Ese cuento de que tenemos dudas de que si hay una oposición que ha sido cooptada, indistrada, chantajeada. Ese día, tú como venezolano puedes ver qué hace quién. ¿Qué hace quién? Gracias.